A propósito, la Contraloría General de la Nación ha solicitado al Gobierno Nacional la suspensión inmediata del gobernador del Magdalena, Omar Diagranado Velázquez, para evitar que interfiera en la investigación fiscal que se adelanta por el caso de las supuestas irregularidades en la compra de kits escolares. Entre tanto, el orden público en Barranquilla sigue alterando.